Sin poder detener y busco una salida para no verme así Hay que ir lejos de mi lado, tu amor está de mí Y ahora en ti yo no voy a saber que no estás Con mis labios y amarme, yo te quiero besar Y cada vez que nada se conoce que te sigo No eres malo, sabré que ya me quieres a mí Mira como estoy sufriendo, me quemo por dentro Por sentir tu amor, sentir tu amor Mami, no me hagas eso, sabes que te quiero Y con todo el corazón Te haces traigo llorar por mi Y ahora en ti yo no voy a saber que no estás No voy a saber que no estás Y ahora en ti yo no voy a saber que ya no eres para mí Y ahora en ti yo no voy a saber que no estás Déjamelo Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Voy a sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Ay, te amo Cómo me duele Dejaré vivir Cómo no me amas Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Voy a sentir tu amor Voy a sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón